Aparece en escena el chileno Rojas, cerquita y en el área está Óvolo, centro que viene para Óvolo, para Márquez, Márquez al arco, travesaño. Ah bueno, no se puede creer, esto no se puede creer. Sí, 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 decime qué se siente, tres travesaños en 35 minutos, ¿lo viste alguna vez, Gordo? En el compacto de goles perdidos de los programas que se dedican a esto, Belgrano tiene un capítulo aparte. Tercer tiro, en esta vez cabezazo, tercera llegada que termina el travesaño en cabezazo de Márquez, nada que hacer para Guerre, lo que se pierde Jorge Velásquez. En realidad Guerre se la termina moviendo al jugador de Belgrano desde el piso, con el pie.